Shakira ha recuperado su amplia sonrisa y tiene muchos motivos. La colombiana ha disfrutado recientemente de unas merecidas vacaciones en Costa Rica junto a sus hijos y ha asistido a varios desfiles en la Semana de la Moda de París, donde posó como una auténtica modelo. Ahora, todavía en Europa, se encuentra en Londres, donde combina el trabajo con el ocio. Después del éxito de su canción Copa Vacía, junto a Manuel Turizou, en el que se convierte en una glamorosa sirena, la barranquillera compartió que está grabando su nuevo single junto al reconocido productor David Stewart. Pero no todo es trabajar para la reina de la lista de los 50 más bellos de People en español. En medio de su apretada agenda, la cantante de pies descalzos se tomó un día libre para asistir al Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en Silverstone, donde la vimos con un look arrebatador. Con ayuda del estilista Nicolás Brou, el mismo que está detrás de su look marino en el video de Copa Vacía, optó por un sensual top estilo corsé de mezclilla, que combinó con un pantalón cargo de piel negro, lentes futuristas y cartera rígida de mano, también de color negro. Con el cabello suelto, Saki no pasó desapercibida en las gradas del circuito inglés, donde uno de los competidores era el piloto británico Lewis Hamilton, con quien se le ha relacionado sentimentalmente en las últimas semanas y que acabó tercero en la competición. Su presencia en la carrera no hizo más que avivar estos rumores de relación entre el piloto de Mercedes-Benz y la cantante, después de ser vistos en Miami y después en Barcelona. Pero ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. La también compositora se encuentra en un momento muy dulce, pues acaba de presentar su última canción en el Acuario de París, donde adelantó a sus fanáticos que pronto realizará una gira mundial y sus últimos temas triunfan en todo el mundo. Mientras ella, centrada en sus hijos y su trabajo, no deja de aparecer más hermosa, sonriente y fabulosa que nunca.